Grupo Corleone presenta las 8 de ángulo informativo Violencia continúa en Zacatecas, nueve cuerpos sin vida fueron encontrados en Fresnillo, sumando a los hechos delictivos en la región. Empresarios duranguenses afectados por hechos violentos en Zacatecas repercute en la pérdida total de un camión y mercancía. Pide tener precaución al transitar por esa vía, señaló el vicepresidente de la Canaco, Sergio Sánchez. En Durango roban bomba de cárcamo del ayuntamiento. De no encontrarla, podrían provocar inundaciones ante una posible precipitación pluvial, advirtió Emiliano González, director de Servicios Públicos. Tragedia en la carretera Durango-Mazatlán. Un accidente fatal deja a dos personas gravemente heridas esta mañana. Operativos para combatir tomas clandestinas. Aguas del municipio de la capital intensifica los operativos para localizar a viviendas que tienen consumo irregular del vital líquido, destacando la importancia de los reportes ciudadanos, según el director Rodolfo Corrugedo. No nos dejan pasar a laborar, ya tenemos más de dos semanas sin poder trabajar, sin sustento para las familias. Manifestación en el Congreso de Durango. Trabajadores de Peñoles denuncian irregularidades y exigen el acceso a la mina para trabajar. Apertura de alberca 460 para la ciudadanía. La alberca estará disponible para todos los duranguenses, desmintiendo rumores de exclusividad para atletas de alto rendimiento, señaló el director del INMUDE, Osvaldo González. Pues yo espero que la Suprema Corte recapacite. Se une el presidente Andrés Manuel López Obrador a la petición de los 32 gobernadores del país. Pide a la Suprema Corte recapacitar sobre la eliminación de la prisión preventiva oficiosa. Gavino Restaurante presentó